El que no rige a su favor el beneficio de la escarcelación, por lo que deberá permanecer detenida a disposición de este juzgado. ¿Apecio de nombre? Julia Sarate. Encantado, señorita. Guardia, retire a la detenida. Usted no está acá porque yo quiero que esté. Y porque tengo una camita vacía y la fui a buscar a su casa. Vamos. Usted está acá porque usted sabe muy bien lo que hizo. ¿Ellos sabían que estabas embarazada? No. ¿Y por qué no se lo dijiste? Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. ¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas. ¿Cuáles montañas? Montañas de los Andes. ¿Y dónde están los Andes? Pero América es un continente americano. Algo bañado por los mares, el tierra, el centro de toda la gente. ¡Alegre! ¿Apellido? Zárate. ¿Nombre? Tomás. ¿Nombre del padre? No, no tiene. ¿Este es tu hijo? Sí. Se llama Tomás. ¿Estás seguro que es de Nahuel? Sí. Leí tu declaración. No dijiste la verdad. Estamos solos, Julia. Yo no estoy sola. ¿Y cómo es un planeta? Un planeta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. ¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas. ¿Cuáles montañas? Montañas de los Andes. ¿Y dónde están los Andes? En América del Sur, continente americano. Bañado por los mares, en tierra, en el centro, en todo el planeta. ¿Y cómo es un planeta? Un planeta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¡Rusa! ¡Rusa! ¡Decíle que me sacaron a Tomás! ¡No le aviso! ¡Decíle que me sacaron a Tomás! 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 Gracias.